Ante todo, creo que una vez más nos dejamos iluminar por la palabra de Dios y por el mensaje que nuestro pastor, el Papa Francisco, nos va moviendo y motivando a vivir con mayor intensidad este año de la misericordia. Hemos querido recordar sobre todo cómo el Señor nos llama y llama a los seminaristas y les recuerda que ellos pertenecen a una comunidad que es servir al Señor, no para una institución cualquiera, no una ONG donde un seminarista puede desempeñar cualquier servicio, sino que lo invita a ser un buen pastor. Y para ser buen pastor es necesario que tenga la experiencia de la misericordia. Para ello, sobre todo, hemos querido retomar y trabajar el texto de Lucas, donde el Señor invita a los discípulos a remar mar adentro. El primer elemento importante que aparece ahí es el abandono a Dios, el dejar que Dios hable en nuestro corazón, confiar plenamente en Él para que verdaderamente Él pueda transformar la vida de los seminaristas desde ese encuentro personal y que como Pedro sean capaces de decir Señor, aparta de mí que soy un pecador. Es la experiencia con el pecado nuestro personal, la que nos acerca más al amor de Dios. Es importante para ser discípulo y seguidor del Señor, experimentarse salvado, amado por Dios. Solo así podremos ser instrumentos de salvación y de amor para la humanidad. Y eso es lo que hemos querido motivar a través de la catequesis, que los seminaristas puedan ir más allá de sus resistencias y se abandonen a Dios, se abandonen a su amor para ser buenos seguidores del Señor. Desde su encuentro personal, dejándose iluminar por la palabra, por Jesús, que le invita a seguirle y que hemos pedido que sobre todo el Señor los ilumine en su vida y que sean verdaderamente personas que se sientan amadas para amar y servir a los demás. Bueno, creo que hasta el momento estamos prácticamente en la mitad del Congreso. Podríamos decir que hay un ambiente bastante positivo, de mucha disposición de los seminaristas, de mucha apertura, buena participación en los trabajos de grupo, hay buenos aportes y que esperamos que hoy puedan ir saliendo en conclusiones concretas para la vida de cada uno de ellos. Se ve también, sobre todo, una apuesta, un apoyo por parte de nuestros obispos con los seminaristas. Y creo que esto lo hemos podido percibir y ver a través de su presencia, que ellos mismos han manifestado sentirse acompañados y como una presencia de comunión en medio de ellos.